Las obras de Pacífico 3 avanzan en un 12% y la seguridad vial es el mayor reto para disminuir los altos índices de accidentalidad en la concesión. Muy importante para el país, no solo para Caldas. Aquí todos los municipios del occidente y el centro de Caldas van a estar, o están siendo de alguna manera beneficiados. Obviamente hay retos muy grandes en el proyecto. El más grande reto es el tema de accidentalidad. El gerente de la concesión vial manifestó que las obras deberían estar listas para el 2020. Caldas es el departamento que más impacto, beneficio puede tener esta obra, porque son aproximadamente 17 municipios. Entonces lo que estamos es cumpliendo con nuestra obligación de informar, buscando un relacionamiento directo con los señores alcaldes. Un poco informándoles en qué va el proyecto, en qué estamos, cómo están las cosas. Y sobre todo, como lo decía, pues un poco recibiendo las dudas que ellos tienen, las diferentes problemáticas para tomar correctivos. La alcaldesa de Viterbo se mostró complacida con la obra vial porque no afectará el árbol símbolo del municipio, el Samán. Entonces finalmente se hace un homoide y también nos iban a sacrificar 12 árboles. Ya no se toca ni un solo árbol, gracias a Dios. Y fuera de eso, vuelvo y les repito, con dos puentes peatonales. Por su parte, el alcalde de San José expresó que las obras son de gran impacto porque su población quedará conectada con una vía de cuarta generación. Bueno, para nosotros desde el inicio de este gran proyecto pues hemos dimensionado el impacto toda vez que el municipio pues queda totalmente comunicado con una vía 4G que nos va a permitir obviamente el acceso y salida de toda nuestra población hacia las ciudades que nos interesan. Es importante resaltar que por debajo de nuestro municipio, por toda nuestra jurisdicción, atraviesa un túnel de aproximadamente 3.4 kilómetros. Esto es un túnel que va a generar un gran impacto no solamente social sino también ambiental.